E, Bailando 2018, de, So, Match, el 13, siguió la ronda de cumbia. La primera pareja en salir a la pista fue la integrada por María del Cerro y Facundo Matchi. Marcelo Tinelli se empeñó en pedir que vuelva un día Flor Vigna al programa, a quien actualmente reemplaza del cerro. Ella dice que está con la tira, mi hermano es un clon, y que no tiene tiempo, respondió la participante. Nosotros la invitamos todo el tiempo, más no podemos hacer. ¿No te parece que no quiere venir al programa? insistió Marcelo. Me parece que después de todo lo que pasó con Laurita, Fernández con lo de la foto, de Vigna con Nicolás Cabré, no debe tener ganas de venir, opinó Mary. Terminada la coreografía de Mary y Facu, y antes de que el jurado diera su devolución, Marcelo Tinelli quiso saber acerca del durísimo enfrentamiento que existe entre Ángel de Brito y Flor Peña. Desde que él declaró que ella no es muy buena como jurado de Bailando 2018, Florencia Peña respondió a la inquietud de Tinelli diciendo, me enteré por la prensa que él, de Brito, tiene un problema conmigo. Vengo del mundo de los actores donde no decimos que el otro actúa mal si tiene un problema, que me toque la puerta del camarín. Si él abre el juego diciendo que yo no sirvo como jurado, terminan opinando todos. Las únicas personas que me puede pedir explicación son las del equipo de producción. Si les molesta que nos llevemos bien con Laura, Fernández lo lamento. No me gustó que un compañero que tengo sentado a mi lado diga que no soy una buena jurado y que yo me entere por la prensa, es un programa donde todos hablan de todos, manifestó Marcelo Tinelli. Flor le retrucó, entre compañeros, eso no va. Yo no saldría nunca a cuestionar la capacidad de un compañero, de Brito tuvo su derecho a réplica y lo usó para manifestar lo siguiente, todos somos compañeros. No creo que el jurado sea más importante que los demás. Todos podemos opinar de todos. Vinieron del programa de Polino, los especialistas del show que se emite por el 13, a preguntarme qué pienso de vos, si tenés un problema planteáselo a Tinelli o a la producción. Vos te estás victimizando para hacerme quedar como el malo de la película. Flor Peña, a puro llanto, tras una discusión muy fuerte con Ángel de Brito en So Much. Foto, Jorge Luengo. Flor siguió discutiendo y cuestionó que en los especialistas del show hayan emitido un informe acerca de que ella hizo un plagio de la opinión de Laurita, de Brito arremetio, para mí, sos floja como jurado y te lo digo en la cara, como en su momento se lo dije a Pampita. Eso no es faltarte el respeto. No digas que es maltrato, porque no es maltrato, es una opinión. Flor Peña siguió argumentando y se largó a llorar, mientras Peña seguía llorando. Laurita Fernández salió a defenderla. Flor es una artista y por eso, es la más calificada de todos nosotros para evaluar el arte. Yo tiro una lanza a favor de mi compañera. Esto es un juego donde a uno se le permite que pueda opinar de otro intervino Tinelli. Eso es lo que tiene este programa, más allá de que respeto y adoro a Flor, y no tengo dudas sobre su capacidad, Polino, por su parte, se esmeró en hacerle entender a Flor Peña que el hecho de que unos opinen sobre el desempeño de los otros es parte de las reglas de juego del show y que, de ningún modo, de Brito tiene algo personal en contra de ella. Cuestión aparte del enfrentamiento entre ellos, los miembros del jurado de Bailando 2018, evaluaron el desempeño de María del Cerro y Facundo Matsi en la cumbia. Los calificaron con 23 puntos. La emisión siguió con las coreografías de Esmeralda Mitre que estuvo enojadísima, Julián Serrano con Sophie Morandi y Natalie Weber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!